El Banana Hostel, situado en el centro de Mendoza, ofrece piscina al aire libre, jardín, conexión wifi gratuita y un restaurante de comida rápida. El establecimiento se encuentra a 800 metros de la zona comercial y a 100 metros de la parada de autobús más cercana. La terminal de autobuses está a 2 kilómetros. Las habitaciones del Banana Hostel cuentan con baño privado o compartido. El Banana Hostel sirve desayunos todos los días por un suplemento, proporciona servicio de lavandería y de limpieza en seco y ofrece vino y café de forma gratuita durante la tarde. El Banana Hostel está situado a 600 metros del Parque Independencia, a 172 kilómetros de la estación de esquí penitentes y a 470 kilómetros de la estación de esquí Las Leñas. El Parque San Martín se encuentra a 2 minutos a pie, mientras que el centro comercial Palmares se halla a 15 minutos en coche. Además, hay aparcamiento disponible por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.